Vamos a justamente hablar con la doctora Diana Cuellar, ella es miembro de la Sociedad Española de la Medicina Estética, quien nos va a hablar sobre un ignomador método, Fer, para poder rejuvenecer la mirada, y dice que es sin cirugía. Genial, Diana, muy buenos días, doctora Cuellar. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, ahora con el uso de la mascarilla, la mirada ha cogido un gran impacto, porque todo lo que se nos ve son los ojos. Entonces, por ahí nos dicen, te ves cansado, estás molesto, no has dormido bien, pero todo eso tiene solución. Y tú que has dormido bien, no estás molesto, pero tus ojos dicen otra cosa. Tus ojos lo expresan, así es. Entonces, tenemos varias alternativas sin cirugía para rejuvenecer la mirada. Justo ahí estamos viendo un ejemplito, las bolsas temidas, las temidas bolsas en los ojos que aparecen en las bolsas del supermercado, pero ¿cómo poder cambiar esta situación? Claro que sí. Mira, lo primero para las ojeras, cuando se ponen muy oscuras y hundidas, que es lo primero cuando no dormimos bien y vamos envejeciendo, trabajamos con el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un material de relleno completamente reabsorbible que te hidrata, te regenera la piel, y alisamos la zona del ojerita cuando hay un poquito de bolsitas, y de esa forma tu mirada se ve mucho menos cansada, más bonita. Sí, pero bueno, entonces, ¿es el tratamiento que se utiliza por lo general también para las llamadas ojeras hundidas? Exacto, y para mejorar el color, el rejuvenecimiento de ojeras con ácido hialurónico. ¿Es inmediato el efecto o pasa en el tiempo? El efecto lo des inmediatamente, obviamente va mejorando con los días, y lo bueno es que tú te realizas el procedimiento, por ahí te queda un pequeño inconcito, algo mínimo, pero puedes regresar al trabajo y hacer tu vida completamente normal. O sea, es como una inyección, ¿no? No es un corte. No, exacto, todo es con inyecciones, no hay ningún tipo de cirugía, ni corte, nada, mínimamente invasivo. Ese es uno, las ojeras. El otro mal, también es esa mirada tristona, ¿no? Alguna gente que tiene las cejas así caídas, se veía triste todo el tiempo. Claro que sí, ahí tenemos dos alternativas. Primero la toxina botulínica o el botox, que a la vez nos va a ayudar a mejorar las patitas de gallo al levantar la colita de la ceja, incluso el entrecejo, que también, ¿no? Rorrea, molesta y también pone feita la mirada. Y los hilos tensores. Los hilos tensores también es una alternativa para levantar la colita de la ceja. Pero que no te vayan a dejar como la mirada de tiburón, ¿no? Tiene que ser un poco natural el efecto. Siempre buscamos que los resultados sean naturales, ¿no? A nuestros pacientes lo que les preocupa es justamente quedar con un efecto artificial. Y lo que nosotros también, para nosotros es lo más importante, es la seguridad y que el resultado sea natural. Entonces, ahí vemos una figura, como vemos, trazamos con los hilitos tensores y podemos levantar la colita de la ceja y rejuvenecemos de esa forma la mirada. ¿Sosamente los hilos tensores se pueden colocar aquí o en otra parte del rostro? No, los hilos tensores son 100% reabsorbibles y también nos ayuda para tratar la zona en las mejillas, la zona del cuello, todas las zonas donde haya flacidez. Es un cachete de perrito, ¿no? Exacto. Esto nos ayuda a tensar. Y lo bueno es que sin cirugía. Entonces, tú te puedes realizar el procedimiento, a la vez los hilos de polidoxenona te estimulan el colágeno, sigues rejuveneciendo y puedes regresar a tus labores de forma normal. Ajá. ¿Y cuánta es la duración de este procedimiento? Me refiero, en consultorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura y cuánto dura el efecto? El tratamiento es rápido. El procedimiento dura más o menos unos 30 minutos y luego dependiendo del tratamiento puede durar un año a 18 meses, lo que elijamos, ¿no? Siempre es importante primero valorar a nuestros pacientes, ver qué es lo que necesita y ahí yo le aconsejo o el médico tratante le aconseja, ¿no? Si es que necesita el tratamiento de las ojeras, la toxina botulínica para las patitas de gallo, el entrecejo y eso nos ayuda a levantar la colita de la ceja o los hilos tensores. Vemos ahí más o menos el procedimiento que es realmente rápido. Marcamos al paciente. ¿Es doloroso? No es doloroso. Se pone cremita anestésica y sientes un inconcito, pero realmente no es un tratamiento. ¿Y las agujas son muy grandes? Finitas, como de tuberculina, de insulina. Porque es para hombres y mujeres, ¿verdad? Puede ser para hombres y mujeres. Sí, me imagino que es para hombres y mujeres y los hombres cada vez lo usan más. Los hombres cada vez más se cuidan, se preocupan de verse bien y también jóvenes. ¿Pueden combinar los métodos, el botus? Perfectamente. Incluso en una misma sesión te puedes poner ácido hialurónico, toxina botulínica y los tensores se pueden combinar todos al mismo momento. Y si se necesitan, lo ideal es combinar ambos, los tres tratamientos para rejuvenecer y que se vea mejor. Si se hacen los tres, ¿necesita algún tipo de descanso, post, nada? Nada. Eso es lo bueno, que es mínimamente invasivo. Obviamente no hacer deporte 24 horas, no ir al sauna, pero un día después puede ser completamente normal. Y ese mismo día ir a trabajar y seguir haciendo tu vida normal. ¿Dónde lo ubican, doctora? Ahí están también ya sus redes sociales para aquel o aquella que esté interesado. Sí, muchísimas gracias. Soy la doctora Diana Cuellar para atenderlos. Estamos en Medicina Estética. Hacernos, puedes seguir por el Instagram, Facebook, atendiendo nuestros teléfonos. Encantado, encantadas, encantadas de atenderlos. Así que los esperamos en el consultorio. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Consejos importantes, sobre todo cuando ahora la mirada expresa mucho. Y cuando estamos de verdad cansados, agotados, ¿no? Toda esta zona, mire, se puede mejorar mínimamente. Totalmente. Gracias, Diana Cuellar. Amigos, vamos a esta hora. 9.47. Siete informaciones.